Esto te frotas, te untas en el cuerpo, y no apestas a basura. ¡Mira, se lo untan en el cuerpo! ¡Mira lo que le dice! Tu sudor, tu sudor, tu sudor, pero en esto... ¡Me he olido! Y huele a pico. Esto no usa usted. Esto no usa usted. O sea, tú te echas... O sea, en pleno general. O sea, tú te echas crema para frotarte en el popó. O sea, esas cremitas para que te lo frotas acá en el popó te lo frotas. O sea, te lo echas cuando el lejarder te da cálera. En el popó, termina la hora también. ¡Au, au, au! Dice mi pontita y se echa su cremita. Ah, bueno, está bien. Dos cremas, mira, ve. ¡Dos cremas! Una para el pipilí, otra para el popó y otra para esto. Cosa que usted no tiene. ¡Mira! ¡Claro! ¡Claro! Por eso el señor lo paran dejando porque... Es increíble. ¡Apenca, apenca! ¿Qué más hay ahora? ¿Qué más hay ahora?